Son las ocho de la mañana con diecisiete minutos, vamos a la línea telefónica, nos llama el vocero en los temas de seguridad, Fernando Vázquez, que quiere comentar un tema, ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy buenos días, Emanuel, buenos días al auditorio, gracias por la gentileza de este espacio, Emanuel, para comentar que la Fiscalía General del Estado tiene abierta las convocatorias para sesenta para sesenta vacantes de quienes quieran ser policía de investigación, Emanuel. Son sesenta vacantes en tres modalidades, una modalidad es para ser policía de investigación, para lo cual hay treinta plazas, se requieren jóvenes de entre veintiuno y veintisiete años de edad, con estatura mínima de unos sesenta y cinco metros, y con estudios de preparatoria o licenciatura. La segunda modalidad es para ser policía de investigación a nivel licenciatura, para esto hay veinte plazas, para jóvenes de entre veintitrés y treinta y cinco años de edad, estatura mínima de unos sesenta y cinco, y ahí sí se requiere tener estudios concluidos de licenciatura, para lo cual deberá presentarse el certificado, el título, o la cédula profesional. ¿Alguna licenciatura en particular, Fernando? No, no, nivel licenciatura en general, Emanuel. Entiendo yo entonces que los capacitarían para poder ser investigadores. Sí, desde luego, estas convocatorias para estas sesenta vacantes es para ingresar a la escuela de la Fiscalía General del Estado, donde tendrán la preparación de vida y ser finalmente policías de investigación. Pero la tercera modalidad, te decía, Emanuel, para lo cual hay diez plazas, es para ser policía de investigación asignado al grupo de operaciones especiales. En este caso, como te comentaba, son diez plazas para jóvenes de entre veintiuno y veintisiete años de edad. Aquí sí la edad, perdón, la estatura mínima es de uno setenta, y también se requiere tener bachillerato concluido o licenciatura. Los requisitos son muy generales, ser el ciudadano mexicano, tener el servicio militar liberado, licencia de manejo, aquí sí piden de chofer o de y de motociclista, no haber sido condenado de un delito doloso calificado como grave, no estar tampoco sujeto a proceso penal, desde luego no consumir drogas ni padecer alcoholismo, tener disponibilidad de horario, ser de notoria buena conducta, y acreditar las evaluaciones de salud, psicológicas, y las de control y confianza. Esta, estas convocatorias, como te decía, Emanuel, están abiertas, ya el día de ayer se empezó, comenzó la recepción de documentos de los aspirantes, sigue el día de hoy, y también el día de mañana hay posibilidad de entregar los documentos en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde. ¿Qué documentos? Son documentos básicos, el acta de nacimiento, la cartilla del servicio militar, credencial de lector, el documento que acredita la escolaridad, ya sea los estudios de preparatorio o de licenciatura, la cur, licencia de manejo, y comprobante de domicilio. Estos documentos, como te decía, se pueden entregar en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde en la escuela de la Fiscalía General del Estado, que se ubica en Andrés Sánchez Magallanes, número ciento cuatro, en el centro de Villahermosa, y voy a dar dos números telefónicos por si alguien quiere llamar, Emanuel, el tres catorce sesenta y seis once, tres catorce sesenta y seis once, o el uno treinta y uno veintisiete ochenta y nueve, uno de la mayor facilidad de los aspirantes, pues pueden consultar las convocatorias completas a todo detalle en la página de la Fiscalía, que es triple W punto Fiscalía Tabasco punto gov punto MX, lo repito, triple W punto Fiscalía Tabasco punto gov punto MX, y también a través de las redes sociales, que es en Twitter, arroba FGE, que son las siglas de la Fiscalía General del Estado, arroba FGE Tabasco, y en Facebook aparece como Fiscalía General del Estado de Tabasco, allí se pueden consultar las convocatorias para cada una de las tres modalidades, y pues son, Emanuel, sesenta vacantes para ser policía de investigación, me parece que es una buena oportunidad, yo diría no solo de un empleo, sino también una muy buena posibilidad y oportunidad de servir a la sociedad tabasqueña, Emanuel. Fernando, ¿cuánto gana un policía de investigación? Para tener una idea, y bueno, pues eso también creo que podría ser motivo para que algunos se interesen. Mira, no, no, no quiero hablar de, de cosas que no tengo con precisión, ofrezco revisar el dato y inviértelo en un momento, en un momento más, en un mensaje, pero dado que son elementos nuevos, llamados ya a la profesionalización, en el marco del nuevo sistema de justicia penal, pues son sueldos decorosos, dignos, y y pues suficientes para ser policía de investigación, Emanuel. Pero. Sí, y creo que es importante porque, por ejemplo, ayer que fue la protesta de la gente del CEMEFO y demás, pues hablaban que los salarios no eran buenos, etcétera, las condiciones en que trabajaban, y eso lo escucha la gente y desmotiva, aquí se abre la oportunidad, se senta vacantes, y bueno, yo creo que sería interesante conocer los salarios para que, bueno, ya la gente que se acerque sepa, sepa que le tire, ¿no? Sí, sí, es correcto, Emanuel, ahora que mencionas este asunto de, de los trabajadores del CEMEFO, pues aprovecho para comentarte, desde luego hay, como en toda empresa, o como en toda oficina de la administración pública, pues hay distintos niveles, y por tanto, distintos salarios, dependiendo de la actividad que se lleve a cabo. En el caso del CEMEFO, yo te comentaría brevemente, Emanuel, que de 2013 a la fecha, dadas las condiciones en que se recibieron las instalaciones del CEMEFO, que tenían serios problemas, según la información que se me ha entregado, se han hecho importantes trabajos de mejoramiento de instalaciones, desde la colocación de extractor de olores, y la instalación de luminarias, el mantenimiento, equipo de refrigeración, hasta techados nuevos, reparación de módulos de cámaras de refrigeración, impremiabilización de techos y muros, el desasolve del drenaje, la planta de centrifugado de desechos orgánicos, se ha descontaminado también las áreas de necropsias, y no sólo en el CEMEFO central, donde hay dos sectores, dos edificios allí, sino también, por ejemplo, en el Panteón Santa Rita, en las instalaciones ubicadas allá en el municipio de Cárdenas, donde, por cierto, se tuvo que intervenir hasta los baños, que estaban en muy malas condiciones. Entiendo, Emanuel, que incluso hay proyectos para seguir dando mantenimiento correctivo y preventivo a estas instalaciones, en el caso de las demandas de los trabajadores, pues bueno, en tanto es un asunto administrativo que tiene que ver con salario, seguramente serán atendidos, pues en su oportunidad, en las áreas que corresponde en la Fiscalía General del Estado, en el marco de la autonomía de la Fiscalía, que hay que recorrer, ya es un ente autónomo, Emanuel. Muy bien, Fernando, pues echa la convocatoria, yo agradezco la llamada. Saludos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, es Fernando Vázquez Rosas, es el vocero en los temas de...